acompañados por un adulto responsable. Lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas cautables. Porque la gente en Bocayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las... Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. El problema es que ellos públicamente pasan, lo miran... Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le piratee en un libro? Primero porque no está en el mes de octubre para que nos vaya a saber. Carlos le quiere sacar la peneza. Recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar el revientón al busito. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. ¿Cómo se todos? ¿Cómo se todos? El Museo de Historia Natural. También la vida íntima de Tomás y Plano de Mosquera. Son las siete de la mañana, tres minutos. ¿Qué tal a todos nuestros televidentes? Buenos días, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Ya aquí en Reflexiones Televisión, hoy en esta nueva semana, hoy es lunes 28 de enero del año 2019. Es un placer para nosotros poderles acompañar. Gracias a quienes ya están conectados con nosotros a través del canal 3 de Cablecauca. También a través de nuestro Facebook Live. Como siempre, muy juiciosos. Allí se conectan desde las siete de la mañana y hasta las ocho de lunes a viernes. Aquí les contamos lo que está pasando en Popayán, en el departamento del Cauca. Aquí les informamos sobre toda la actualidad de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Y por supuesto, también les contamos las noticias y los hechos más importantes, los que usted debe conocer, de la mano de nuestros invitados especiales. Todos los días les traemos aquí invitados que nos ayudan a interpretar, analizar, a entender diferentes realidades de lo que está pasando en la ciudad, en nuestra región, en el departamento y en el país. Incluso, como hoy, por ejemplo, los lunes, hablamos de política, del panorama nacional, del panorama regional, del panorama local. Se ha depurado la lista, por ejemplo, de candidatos a la gobernación del Cauca, de los que pretenden aspirar a la alcaldía del municipio de Popayán. Y se los vamos a contar, por supuesto, aquí en Reflexiones Televisión, para que ustedes estén bien informados y se enteren de todo lo que está pasando en nuestra hermosa ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca. Les damos la bienvenida a Reflexiones Televisión. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Muy pronto seremos en línea a Popayán Televisión y aquí estamos listos para llevarles toda la información, las novedades, la actualización de los hechos más importantes. Bienvenidos. Vamos a contarles que no hay pico y placa en la ciudad de Popayán. Ha sido una restricción que suspendieron las autoridades locales de cara a lo que ha ocurrido recientemente en materia de obras y a los trabajos que se han iniciado. Pues han decidido suspender la medida de pico y placa. No hay restricción vehicular en este momento en la ciudad de Popayán y en el departamento, en la ciudad de Popayán, mejor, la capital del departamento del Cauca, pues a raíz de este plan de obras que ha iniciado la administración municipal de Popayán. Mientras tanto, también les contamos que hay normalidad en la vía panamericana. No hay novedades reportadas que afecten la movilidad en este momento en nuestra carretera internacional, en lo que comprende, por supuesto, la jurisdicción del departamento del Cauca hacia la ciudad de Cali y hacia la ciudad de Pasto, en el vecino departamento de Nariño. Es la información que nos entregan las autoridades de tránsito en este momento. Vamos con nuestra editorial en la mañana de hoy. Les vamos a hablar de un tema que ustedes deben tener muy en cuenta. Aquí está la temperatura de nuestra ciudad de Popayán. Es de 15 grados centígrados. Así despertamos en nuestra capital del departamento del Cauca. Tendremos una temperatura máxima de aproximadamente 26 grados centígrados en el día de hoy. Va a ser calor, según este pronóstico del tiempo. Temperaturas muy altas. 3.152 pesos cuesta hoy un dólar estadounidense aquí en Colombia. Este es el último resultado de la Lotería del Cauca. El premio mayor, 3.555 millones de pesos. El último, el más reciente, es 82.98 de la serie 127. 82.98 de la serie 127. 7 de la mañana, 7 minutos. En nuestra editorial les vamos a hablar de un tema que está afectando muchísimo a líderes sociales, a empresarios, a presidentes de juntas de acción comunal, a algunos artistas de la región. Es una nueva modalidad de extorsión a la cual debemos hacerle frente todos. Todos debemos atacar a la delincuencia, todos debemos atacar a este tipo de organizaciones, de estructuras de delincuentes que se dedican a hacerle daño a los ciudadanos. La situación es la siguiente. A muchos ciudadanos en este momento los están llamando a su teléfono de celular. La llamada es exactamente la misma. Primero se identifica a un sujeto como alias Miller, alias Didier, varios alias, y le dice a usted que ha sido declarado objetivo militar y le empieza a arrojar una serie de informaciones que pues le generan cierto temor a la ciudadanía. Por ejemplo, identifican plenamente a la persona, le dan sus nombres completos, su número de cédula, su lugar de residencia y con esos datos empiezan a intimidarlo, le empiezan a decir que usted ya sabe qué fue lo que hizo y que entonces ha sido declarado objetivo militar, que tiene que abandonar su lugar de residencia junto a sus seres queridos para evitar ser objeto de una acción criminal en su contra. Pues el gaula de la Policía Nacional ha determinado, ha hecho unos análisis, ha hecho unas investigaciones que han permitido determinar que se trata de una nueva modalidad de extorsiones carcelarias. Son delincuentes que están en las cárceles y que se aprovechan de la facilidad para acceder a la información a través de las redes sociales, empiezan a extraer números de teléfono, números de cédula, tienen bases de datos muy gigantescas y están llamando a ciudadanos en diferentes municipios del departamento del Cauca. Ya el gaula de la policía ha establecido que hay víctimas en los municipios de Cajibío, de Totoro, de la Sierra, de la Vega, en fin, hay muchas víctimas en este momento de esta nueva modalidad de extorsión en la que a la gente le indican, por una parte, que podría tratarse de disidencias de las FARC, del sexto frente de las FARC, o por otra parte, que podría tratarse del ELN. Con eso, intimidan a los ciudadanos y proceden a exigirle cosas que las personas pues no podrán adquirir, como uniformes, como camuflados, como medicamentos de alto costo, armas, un sinfín de situaciones y en vista de eso, pues la gente a veces termina accediendo a consignar, a depositar sumas de dinero. ¿Qué es lo que hacen estos delincuentes? Conseguir personas que estén por fuera, que estén en las calles precisamente, y se articulan y entonces dan números de cédula a través de los cuales se generan esas consignaciones, especialmente las hacen a través de las llamadas o de las empresas de giros que existen en la ciudad de Popayán y en los municipios del departamento del Cauca, piden que se haga un determinado giro por sumas que pueden ir hasta un millón de pesos, dos millones de pesos, son extorsiones muy rápidas con las cuales estos delincuentes se están hurtando a los ciudadanos y pues hoy les hacemos desde aquí, desde Reflexiones Televisión, una alerta para que si a usted lo llaman, denuncie rápidamente ante el gaulo de la Policía Nacional, acude al CTI de la Fiscalía y denuncie para que se sigan aportando casos y pruebas a este tipo de extorsiones, con lo cual se pueda llegar a judicializar a los responsables de estas acciones que se están efectuando recientemente y que según ya las autoridades han dicho, se trata de extorsiones carcelarias que se están efectuando desde estos centros penitenciarios y carcelarios sin que se haya registrado alguna novedad de mayor complejidad después de estas extorsiones y amenazas de las que son víctimas todos los ciudadanos que han sido llamados en el transcurso de estos días por parte de estas estructuras que están delinquiendo, según las autoridades, insistimos, desde las cárceles. Nos sumamos al llamado que hace hoy el gaula de la Policía Nacional para que entre todos combatamos la delincuencia, para que entre todos le hagamos frente a estos delincuentes que no le hacen nada bien a los ciudadanos, a los empresarios, a los líderes comunitarios, están extorsionando a presidentes de juntas de acción comunal, a integrantes de estas organizaciones y pues hoy en día son muchas las víctimas, así que llamado hoy desde aquí desde Reflexiones para que junto con la policía pues combatamos a estos extorsionistas. Son las 7 de la mañana, 12 minutos, bienvenidos a Reflexiones Televisión, no olviden visitar nuestro portal www.enlineapopayán.com ahí se van a poder actualizar con los hechos más importantes de las últimas horas, estas son las noticias más leídas recientemente. Juez envió a la cárcel al presunto abusador de una menor en Popayán, esto ocurrió en un sector del norte de Popayán. En la imagen observamos a un sujeto que corresponde a otro caso de una modalidad de extorsión que también ha aparecido aquí en Popayán y que está tomando fuerza, tiene que ver con la sextorsión, sujetos que se dedican a exigir dinero a cambio de no publicar fotografías íntimas. La industria alicorrea del Cauca generó utilidades por más de 4 mil millones de pesos en el año 2018, el balance que entregó aquí el gerente en Reflexiones Televisión y en la imagen observamos unos artefactos explosivos que fueron encontrados en zona rural del municipio de Paez, al oriente del departamento del Cauca. En el día de mañana, la juez de Popayán encargada del caso del alcalde determinará si aplica o no una medida de aseguramiento como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación. En la imagen observamos al sujeto capturado por un presunto caso de abuso en la vereda del Paraíso, en el norte de la ciudad de Popayán. El gobernador del Cauca destacó a los jugadores que triunfan en el exterior, el mandatario se reunió con Adrián Ramos, destacó el trabajo también de Davinson Sánchez de Yarrimina, dijo que son los embajadores del Cauca en el exterior, y ha destacado el trabajo, además de hacer un llamado para que la ciudadanía participe en la celebración de los 20 años de Villarrica, que se aproximan los presidentes de Colombia y Brasil, anuncian fortalecimiento de las relaciones bilaterales, esto de cara a todo lo que está pasando en Venezuela, y todas estas situaciones que se han venido registrando, ahí están los dos presidentes. El resultado más reciente del Samán de la Suerte es 4036, corresponde al 27 de enero del año 2019, el Samán de la Suerte, que da frutos a su apuesta, otra de nuestras secciones patrocinadas aquí en Reflexiones Televisión, en esta mañana y por supuesto también en línea, www.lineapopayán.com, ahí ustedes van a poder encontrar todas las noticias, recientemente una situación bastante lamentable en el municipio de Bolívar, en el Cerro del Hermo, una emergencia, unos ciudadanos habían acudido, unos excursionistas fueron a ese cerro, arribaron a ese lugar y pues posteriormente, debido a las altas temperaturas, sufrieron algunos problemas, se deshidrataron, una mujer falleció, otros 16 resultaron con serios problemas de salud, en este momento están siendo valorados en centros asistenciales, ya les venimos a ampliar esta información muy lamentable en el municipio de Bolívar. Siete de la mañana, 15 minutos, bienvenidos, hacemos una pausa, ya regresamos para contarles qué está pasando en nuestra ciudad, en el departamento, y en el país, en materia política. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano, todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios, Lotería del Cauca, juega los sábados, 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca, vigilado Super Salud. Ese Sur Oriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el gozo efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio, contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo. ¡Gracias! 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 ¡Belen Ortiz! ¡Presente! ¡Vicente Pedraza! ¡Presente! El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar Denuncia la línea 141 del ICBF Y hazte presente contra el trabajo infantil Una campaña de gobierno de Colombia La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos Incorpore los principios básicos de la sociedad Y permita el desarrollo de la libre expresión para todos Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género Y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país Ese es nuestro compromiso en la ANTV Eso es Televisión Inclusiva Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar Para alejar la gripe y protegerte de verdad Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día Segundo, lavar tus manos muchas veces al día Lo tercero es alejarte del que tos y tiene gripa Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa Lo quinto limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja y no nos daña la punción Y así la gripa a menos Todos por un nuevo país Bueno, Gabriela, Carlos, muchísimas gracias de nuevo por la invitación Un saludo especial para los televidentes Y dos temas que quisiera poner sobre la mesa, Carlos El tema de Venezuela Se vienen días decisivos para la estabilización y el diseño de la nueva estructuración de gobierno en Venezuela Con la presidencia interina del señor Juan Guaidó Y por otro lado ya se avizoran nuevos candidatos y precandidatos a la alcaldía de Popayán Importante hablar de ellos, de sus perfiles Inicialmente pues hablábamos acá Pues fuera de micrófonos Que va a haber una primera lista O un primer listado pues frente a estos Estas personas que tienen la voluntad de aspirar No todos llegan hasta el final Recordemos que van a haber una serie de mecanismos de elección Y finalmente en mayo va a haber una disposición De cara a hacer una consulta interpartidista Partidista de movimientos alternativos tradicionales Que más adelante podemos andar en el tema Hablando un poco sobre lo que usted acaba de mencionar de Venezuela ¿Cuál va a ser la posible participación de Colombia En este conflicto interno que están teniendo por los presidentes? Sí, bueno, el tema de Colombia Colombia es fundamental Hoy en día pues el presidente Iván Duque Ha sentado una posición clara frente al tema de Venezuela Hay que reconocer que se ha convertido en una persona líder En la región en este tema En la lucha frontal contra la dictadura de Maduro Su canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo Actual ministro de Relaciones Exteriores Ha expresado su voluntad de reconstrucción Y apoyo a Venezuela Y especialmente pues al presidente interino Juan Guaidó No ha reconocido totalmente Digamos Colombia no ha reconocido plenamente El gobierno de Juan Guaidó Pero se ha reconocido la legitimidad que tiene la asamblea Digamos de Venezuela en cabeza del señor Juan Guaidó Por otro lado tenemos el tema de Brasil Un principal aliado de Colombia hoy en día Si no de los más importantes que tiene hoy Colombia Y ellos dos junto a países como Argentina Como Chile Países del grupo de Lima Pues van a hacer una presión Y qué presión que han generado y han logrado la semana pasada Con el reconocimiento de países de la Unión Europea Tales como España, como Alemania También Estados Unidos está haciendo una presión impresionante Para pues tumbar este régimen Y aplicar pues de manera democrática Un cambio, una transición Que sin duda va a venir en los próximos días Nadie sabe pues cuánto tiempo va a pasar Cuánto tiempo se deba esperar para que se genere este cambio De esta dictadura a un proceso de elección de democracia En donde pues donde de llegar Juan Guaidó Al legítimo digamos palacio presidencial Pues puede generar ya una Convocar unas elecciones libres En donde pues los candidatos que quieran presentarse Especialmente la oposición Tal vez como María Corina Machado Como Leopoldo López Que se pueda, pues salga de la cárcel Y puedan pues ya aspirar A la presidencia de Venezuela Entonces este tema con Venezuela es bien complejo Resta esperar esta semana Hora cero En menos de 15 días yo creo que va a suceder Algo muy muy importante Gracias a esa presión Gabriela De la comunidad internacional Especialmente de Estados Unidos De la Unión Europea Y los países del grupo de Lima Rubén, hagamos un panorama pues muy concreto De qué es lo que está pasando en Venezuela Hagamos un recuento de qué es lo que ha venido sucediendo Y cuál es la situación actual con este tema de Guaidó Y todos esos hechos que pues han sacudido Recientemente a nivel internacional Pues como usted dice ya han generado muchas reacciones Bueno Venezuela ha estado siempre marcada por la historia De los golpes de Estado Del tema de los regímenes militares Y bueno con la llegada de Chávez a finales de los 90 Pues con una promesa de reivindicación del pueblo La ascensión del socialismo Toda la equidad que se debía generar entre los venezolanos en sí Pues permitieron que Chávez se catalogara pues como uno de los principales líderes De Venezuela y se proclamara pues como presidente de este país hermano Y en la década del 2000 se esperaba pues que fuera uno de los tiempos más bollantes de Venezuela Venezuela es la joya de la corona en el sentido petrolífero Es el país que más tiene reservas de petróleo aquí en Sudamérica sin duda Y no hay discusión que pues fue muy fructífera su economía Hace ya más de 20, 25 años Pero empieza en decadencia con la falta Carlos de cultivar La falta de darle uso a la tierra En Venezuela no se le da uso a la tierra Aquí por ejemplo en Colombia en comparación pues nosotros podemos tener los grandes problemas El tema de la guerra, el tema de la violencia Pero la tierra se produce, en Venezuela no Entonces en Venezuela solo se dedicaron al tema del petróleo a extraer y no a producir Entonces eso que genera pues que se dependa del petróleo y de los precios que este pueda generar Entonces sube, baja, sube, baja y baja el petróleo Hace ya más de 4 años recordemos que estaba en de 70, de 100 dólares el barril pasó a 25 Entonces pues sin duda eso genera un impacto tremendo Y no le estoy echando la culpa al petróleo por esa crisis que está sucediendo en Venezuela Pero ha sido uno de los principales factores Ahora bien, un camionero de bus, un conductor perdón de bus Pues comanda Venezuela después de la muerte de Chávez Se esperaba que fuera Diosdado Cabello que es un tipo sumamente beligerante También pues presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Y el hombre pues no tiene absolutamente idea de la administración pública Hubiera sido lo mismo Bueno, digamos que son dos personas que tienen unos perfiles muy similares Que no emularían nunca a Chávez Es que Chávez era único Es como cuando a mí me preguntan ¿Usted qué piensa de Uribe? No, pues Uribe es un hombre único Y no van a ser un tipo así porque son tipos o líderes extremadamente únicos Son gente como Hitler Como íconos, íconos de la política Que nunca, nunca van a volver a nacer Y que no van a tener émulos, Gabriela Porque Chávez era un tipo único Un tipo carismático Un tipo que dominaba las masas Maduro es un hombre ignorante Es un hombre incluso demente Que tiene delirios Entonces pues llega el hombre al poder No sabe qué hacer con él Los militares lo presionan Y bueno, pues tenemos ahora ya una inflación de miles de miles Un porcentaje altísimo No hay medicinas Niños están muriendo todos los días en los hospitales de Venezuela Porque no hay medicamentos Entonces lo que hay que decir es que esto llegó a un punto de no retorno Maduro se les descuadernó totalmente Venezuela Los militares ya están Muchas de las bases ya están yéndose con el presidente interino Proclamado por la asamblea de Venezuela Juan Guaidó Y el generalato, como lo dicen Digamos los altos mandos militares Pues todavía se encuentran de la mano Pues del lado de Nicolás Maduro Lo cierto es que es inminente Es un punto de no retorno Y lo creo que se viene pues un cambio importante En la manera de hacer política Y en la estructuración democrática de Venezuela Con Juan Guaidó Que posiblemente de llegar a instaurarse Pues ya su poder legítimo de todos los sectores Pues pueda estar convocando elecciones libres y pacíficas en Venezuela ¿Por qué a nivel internacional es tan importante Que Estados Unidos reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela? ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos Que no tienen los otros países en este reconocimiento? Bueno, esto es una, Gabriel, esto es una lucha de, digamos, de tensiones ¿Sí? Porque pues recordemos quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? Y quiénes hacen parte del Consejo de Seguridad Y qué intereses tienen países como China Como Arabia Saudita Y como Rusia especialmente en Venezuela Entonces, lo cierto es que Estados Unidos Pues ha marcado una posición tajante Apoyando pues a Juan Guaidó Se insiste en que esto está gestado por Estados Unidos Y es bastante normal El apoyo que le da Estados Unidos al gobierno interino de Juan Guaidó Fíjate, Gabriela, que es bien importante Por el tema del dinero que tenían congelado en Estados Unidos Del gobierno de Venezuela Entonces, lo que hace Estados Unidos es Una vez sale Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela Proclamado por la Asamblea de Venezuela Descongelan esos dineros Entonces, el dinero que le pertenecía a Venezuela Que Maduro no podía administrar Ahora sí lo puede administrar Juan Guaidó Entonces, eso genera un cambio sustancial Porque una cosa, Gabriela, es una oposición Y un hombre sin dinero y sin ejército Y otra cosa es muy distinta Pues ya tenerlo, ¿no? Y pues es un dinero importante Que estaba en las reservas de Estados Unidos Y bueno, ahora está ya en poder del señor Juan Guaidó Presidente interino de Venezuela Entonces, pues eso es un aliciente Y una motivación para propender un cambio Y un apoyo sustancial que se le da a este nuevo régimen O a este nuevo gobierno interino Eso por un lado Y por otro, pues claro, intereses petrolíferos Allá, pues las mayores reservas de petróleo Allá se van a encontrar pues las tres, cuatro potencias Que pues están ahora mandando el mundo Entonces, tenemos a Brasil Un interesado número uno en las reservas de petróleo En Venezuela Con su presidente Jair Bolsonaro Pues que está pendiente Y también a la espera de lo que va a suceder Pleno apoyo militar por parte de Brasil Si hay una intervención militar, Carlos Y ahora Israel, ¿no? Israel también se suma Es que fíjense que se está cargando todo el mundo En contra de Venezuela Y los únicos que van a quedar son China, del lado de Venezuela Rusia, del lado de Venezuela Bolivia, que está en una situación pues Bastante complicada Porque toda Latinoamérica se volcó a la derecha Y el único que queda por allá abajito es Bolivia No sumaría mucho No, 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 en absoluto Digamos que el apoyo de Bolivia es incipiente Y Ecuador, por ejemplo Que antes Lenín Moreno En un principal aliado de Venezuela Y de Chávez y de Maduro Pues ya está en el sector del grupo de Lima Apoyando pues a Colombia, Brasil Y todo este bloque que está en contra De Nicolás Maduro Y la Unión Europea en pleno Es que eso es lo que hay que analizar Por eso es que esto es un punto de no retorno, Carlos No hay retorno Y esto es inminente Ya sea un golpe de Estado O la declinación Y la obligación Por parte de los ciudadanos venezolanos En contra de Maduro Para que se deponga Vaya a Rusia Se vaya a China Se vaya a Cuba Y pues pueda permitir Que ya se termine Un periodo muy muy duro De Venezuela Y pueda trascender A la democracia otra vez ¿Qué alcances? Rubén Tiene un presidente interino ¿Qué constituye? ¿Cómo se forma un presidente interino? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que pasa es que en Venezuela Pues el Ejecutivo Digamos especialmente Pues Maduro Cooptó todas las instituciones Entonces Los tres poderes están Al mando de Maduro Sin embargo Cuando digo los tres poderes Es el Ejecutivo El Legislativo y Judicial Todos están al servicio De la dictadura Eso pasa cuando Pues existe una tiranía ¿No? Se cooptan todos los tres poderes Maduro pensó Que lo había logrado Maduro pensó Hace tres, cuatro años Que ellos iban a seguir Por siempre con él Y resulta que se convocaron Unas Digamos Selecciones al Congreso Que allá se llama La Asamblea Nacional De Venezuela Y gana la oposición Ese es el gran comienzo De la oposición Y en donde Digamos La derecha O los antisocialistas Ganan terreno En donde pues ya Juan Guaidó Y una serie de diputados De derecha O una serie de diputados Anti Chávez Anti Maduro Toman Digamos La mayoría De la Asamblea De Venezuela Ese es el inicio Entonces cuando se da ese inicio Se proclama Hace ya unos días Se conforma pues La Asamblea De Venezuela Y pues se elige El señor Guaidó Como presidente Del Congreso ¿Sí? Entonces hay un artículo Al interior De la Constitución De Venezuela Que le permite Decir lo siguiente Y es que cuando El presidente Elegido O electo Para el tema Del Ejecutivo Pues no es reconocido Por ese Congreso Pues asumiría El presidente Del Congreso De Venezuela Entonces cuando No se reconoce A Nicolás Maduro Que se posesionó Muy pobremente Con muy pocos invitados Hace ya unos 15 días Pues la Asamblea Dice Hombre Este es el momento Vamos a proclamar A Juan Guaidó Que es el presidente Del Congreso Un hombre muy muy joven 35 años Y bueno Se proclama Entonces ¿Qué formación tiene? Bueno El que tengo entendido Que tiene formación En Derecho Es un hombre muy joven Ha estudiado en el exterior Tengo entendido Que salió A Estados Unidos Tiene una esposa También muy joven Y es seguidor También de Leopoldo López Entonces pues bueno Ahí está Como ese perfil Muy muy Someramente Del señor presidente Interino Entonces Carlos insistía ¿Por qué hay dos? Entonces Porque ahí ya hay Choque de poderes Entonces La derecha O la Digamos La oposición De Nicolás Maduro Se empieza A coger O a O a tener Espacios De poder Que antes no tenía Porque antes La María Corina Machado Leopoldo López Bueno Los encarcelaban Los vulneraban Pero no había Una figura En donde uno Podría decir Bueno Tenga participación Legítima Ahora en la asamblea Sí Y este es un impulso Que le da Estados Unidos La comunidad Internacional Para que lo hagan Entonces Pues legítimamente Y constitucionalmente Tienen toda la razón Digamos Las personas Pues que están En la asamblea De Venezuela Y Maduro Para contrarrestar Eso hace unos meses Se le da por Hacer una Constituyente Y entonces Para contrarrestar El poder del congreso Hace una asamblea Nacional Constituyente Donde nombra Al señor Cabello Para comandarla Y pues esto Es bastante Infructuoso Entonces Lo que tenemos allá Es una crisis De esta institucionalidad Que está Muy bien Bultamente patadas De ahogados Exacto Que está cooptada Por esta dictadura Que es agonizante Inminentemente caerá No sé si en 5 No sé si en 10 Pero inminentemente La dictadura de Maduro Va a caer Muy bien Son las 7 de la mañana 34 minutos Hacemos una pausa Ya regresamos aquí Con Rubén Erazo Para hablar De temas locales Rubén Han pasado muchas cosas Muchísimas cosas Ya terminaron Los desayunos Y los cafés Ya se viene febrero Y ahí es donde Van a elegir Pues una serie De perfiles De personas Que pueden aspirar A la alcaldía Muy bien 7.34 Ya regresamos Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo Caucano Compro, juego Y gano Todos los sábados Con un premio mayor De 3.555 Millones Y 20 Sejos Millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche Por el Canal 1 Lotería Del Cauca Vigilado Supersalud Ese Sur Oriente Más de 12 años Garantizando la prestación Del servicio De primer nivel En San Sebastián La Vega Santa Rosa Y Almaguer Se ha caracterizado Por mejorar Las condiciones De vida y salud Avanzar hacia el goce Efectivo Del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura E institucionalidad Para la prestación De servicio Contribuye al mejoramiento De la cobertura De los servicios De salud Mural Extramural Y de salud pública Ese Sur Oriente Salud integral Para el macizo Si quieres ganar Ganar de verdad Arrímate al Samán De la suerte Con su zona de Tu acuna Te cubrirá Apuestas antes de la una Y te paga de una El Samán de la suerte Es tuyo Es mío del Cauca Apóyalo Péstalo Y gánatelo Apuestas antes de la una Y te paga de una El Samán de la suerte Es tuyo Es mío del Cauca Apóyalo Péstalo Y gánatelo El Samán de la suerte El Samán de la suerte Apuéstalo antes de la una Y te paga de una Vida, una vaca, una ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? León Bococ ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas hay que ir Otro veces Al no ser y cuando cumplan Los dos meses Al cumplir Cuatro, seis y siete meses Al año Al año y medio Y a los cinco años Así de fácil Seguimos en la dos En hombres extraños Recuérdalo Siempre con esta canción Y lleva el carnet De vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por uno Daniel Gómez Presente Belén Ortiz Presente Vicente Pedraza Presente El trabajo infantil También es una forma De violencia contra la niñez Hagamos que los niños Niñas y adolescentes Ocupen su lugar Denuncia la línea 141 Del ICBF Y hazte presente Contra el trabajo infantil Una campaña De gobierno de Colombia La inclusión en la televisión Corresponde a aquella Que contemple Los derechos De todos los ciudadanos Incorpore los principios Básicos de la sociedad Y permita el desarrollo De la libre expresión Para todos Una televisión Que dignifique a las personas A la mujer A la familia La democracia La democracia La democracia Las creencias La igualdad El pluralismo De género Y sobre todo Represente Las diferentes culturas Existentes en nuestro país Ese es nuestro compromiso En la ANTV Eso es Televisión Inclusiva ¿Gripa? ¡Ametros! Por eso hay cinco cosas Que no debes olvidar Para alejar la gripe Y protegerte de verdad Lo primero Las vacunas Tenerlas todas al día Segundo Lavar tus manos Muchas veces al día Lo tercero Es alejarte Del que tosa Y tiene gripa Lo cuarto Evitar el humo De estufa Cigarro y pipa Lo quinto limpiar bien tu casa Y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja Y no nos daña la punción ¡Gripa! ¡A menos! Todos por un nuevo país Siete de la mañana Treinta y siete minutos Mi queridísimo Rubén ¿Cómo va el panorama municipal? ¿Cómo van los candidatos A la alcaldía? Bueno Ya Se acaba la recta final Se acaba ya Este Le quedan doscientos y pico de días Al gobernador del Cauca Oscar Campo Y al señor alcalde César Cristian Gómez Parece que se queda Y va a estar Sus doscientos y pico de días Mañana hay una audiencia Bueno Esperemos Esperemos Carlos Pero yo creo que Pues bueno Esto Yo creo que ya se termina Este capítulo Tan nefasto Pues esperamos Que ya termine Que termine La justicia Que es lo que va a suceder Pero yo creo que Él se queda Yo creo que él se queda Yo creo que estas dilaciones Le van a favorecer a él Desafortunado para la ciudad Desafortunado para la justicia En sí Pero bueno Eso no es menester mío Carlos Porque no podemos arreglar aquí la situación Pero sí hacer una opinión y un análisis Frente a lo propio Y bueno Pues bueno Mañana Carlos Tú nos estarás ilustrando más del tema Pero más allá de cualquier cosa El perfil que se está gestando hoy para la alcaldía de Popayán Es algo así como un hombre con experiencia Una persona que tenga capacidades Que Y también esta lección que nos deja Un hombre que Pues ha llegado Procedente pues de donde viene Con la estrategia que se enfrentó en el 2015 A Jimena Velasco Que era un hombre Humilde La persona frágil Un hombre del pueblo Pues bueno Yo creo que ese paradigma va a cambiar Y puede suceder algo así Como el caso que sucedió en Cali Eso le iba a preguntar ¿Podría pasar que la gente quiera Alguien más administrativo Como en Cali? Como Armita Pues digamos que tocaría Hacer una auscultación Hay que analizar las encuestas que se vienen Hay que hablar con la gente Hay que preguntar en las nueve comunas Pero Gabriela Lo que yo creo es que Nos vendieron en el 2015 El humilde El pobre El triste El humillado Y yo creo que la gente Se dio cuenta De que es mejor tener un hombre Que pues tenga su modo Que tenga Sus recursos Y que haya tenido experiencia En el sector público En el sector privado Que tenga un recorrido político Muy amplio Y que bueno Pues tenga ese perfil Que yo creo que Si le vendría bien A la ciudadanía Y a la alcaldía de Popayán Que queda bastante Resteada económicamente Pues para el próximo gobierno Entonces Ese yo creo que es un perfil Un perfil gerencial Un perfil de gerencia pública No solamente que sepa Manejar un negocio Un local Una tienda No Sino que conozca y sepa Desde el ámbito nacional Desde el ámbito internacional Y otra cosa Gabriela Que no aparte a Popayán Del país Eso es muy importante Porque Hemos vivido que Que nos vuelva República independiente Exacto Nosotros también Tenemos que ser conscientes Que Bogotá es fundamental Que los ministerios Son claves Que hacer lobby Que hacer Relaciones públicas En Bogotá Le puede traer Cosas muy positivas A la ciudad Gabriela Y vemos que Popayán Yo creo que se alejó mucho Se alejó mucho En estos tres años Y medio que Bueno Estos tres años Y un mejecito Que lleva pues El alcalde Se alejó muchísimo Entonces No es justo Con la ciudadanía Que nos apartemos Que nos volvamos Repúblicas independientes Y si es importante Que un nuevo alcalde Una nueva persona Que rija los designios De la ciudad de Popayán Pues pueda conectarnos También con Bogotá Y no solo con Bogotá Gabriela Que tengamos una proyección Internacional Una persona que conozca Que domine los idiomas Que salga Que pueda Que no se convierta Pues en el viajero Frecuente De estos perfiles políticos Que siempre vemos Como los alcaldes Del Pacífico Viajando Que se permanece Más por fuera Que en la alcaldía Pero pues Sí que pueda generar Una serie de lazos Una Vínculos Con países Que se comprometa Con la comunidad internacional Para internacionalizar Nacionalizar La ciudad Para brindarle oportunidades De desarrollo industrial Administrativo Empresarial Eso yo creo que es la apuesta De este año Y es un perfil Que uno podría identificar Totalmente contrario Al que tenemos Yo creo que sí Yo creo que sí Porque la gente Esto es como unas curvas Esto es así Ascendente, descendente Ascendente, descendente Y como insisto Gabriela 2015 El pobre El humilde El humillado Frente pues A una élite política De un sector Partidista Del partido liberal Y hoy Vemos totalmente Lo contrario Yo creo que la gente Está reclamando Experiencia y gerencia pública Bueno, muy bien ¿Nombres? Bueno, no Aquí estábamos Realizando un diálogo Con varias personas Con ustedes También socializando Los nombres Y uno puede encontrar Que ya hay unos Que saltaron al agua Es decir Ya hay personas Que dicen Bueno Aspiremos Ya vamos a Escribir firmas Y vuelve la moda En la inscripción Entonces Recordemos que Germán Vargas Recordemos que Sergio Fajardo Que se inscribieron Por firmas Y luego Llegaron los partidos A abrazar O a apadrinar A estos candidatos Esto va a suceder Exactamente igual En esta apuesta Por 2019 Ya saltaron al agua Por ejemplo El Medo Paz Que se inscribió La semana Perdón El año pasado En los últimos meses Del año 2018 Con un comité De firmas Unas personas importantes Como María Cecilia Valdrich Lo acompañaron Entre otras personas Tenemos a Jorge Bastías Que el viernes Hizo su inscripción Ante la registraduría No de su candidatura Es que eso hay que Aclararlo muy bien Del comité promotor De firmas ¿Sí? Porque recordemos Que él es del sector De la izquierda Él es ex diputado De la asamblea departamental Y pues bueno Militante de la Colombia humana Se la jugó muy fuertemente Por Gustavo Petro Hay que recordarle A los televidentes Que no tiene Personería jurídica La Colombia humana Entonces al no tener Personería jurídica No puede dar avales Exacto No puede dar avales Entonces hay partidos afines A la Colombia humana Como es la Unión Patriótica Como es el MAIS Como es una serie De movimientos alternativos Afro e indígenas también Pero no tiene Personería jurídica La Colombia humana Entonces resta mirar Que va a ser Jorge Bastías Y quién lo va a avalar Si se va a avalar Por firmas O si va a estar Pues digamos Esperando un aval Del MAIS O de la Unión Patriótica Tenemos a Jesús San Cisar Calvo Es de origen liberal Es ingeniero Fue gerente De la industria licorera Del Cauca Y pues es una persona Que ahora está Haciendo un trabajo Juicioso Por las nueve comunas De la ciudad de Popayán Y espera pues Llevarse el aval Del partido liberal O de poner pues Esta opción Comenzar por firmas Y esperar que lo abrace Pues el partido liberal De donde es militante Tenemos a Juan Carlos López Castrillón Ex gerente De Colombia Mayor Una persona pues Que ha tenido experiencia En lo público Ha sido gobernador Del Cauca Cuando se elegían Desde Bogotá Los gobernadores Aspiró a la gobernación Del Cauca En la época pues Donde tuvo la Esa disputa pues Electoral Conte Ministro Cresor Ortega Narváez Saca aproximadamente 140, 150 mil votos Por el partido liberal Y espera este año Aspirar a la alcaldía De Popayán Y digamos que todavía Resta esperar Si lo va a hacer Por el partido liberal En donde se espera Rodear de unos congresistas O si lo va a hacer Por firmas Como les estaba explicando Ahorita Carlos y Gabriela Va a ser como La moda pues Que se nos viene En este año Tenemos a César Gutiérrez A Óscar Ospina Quintero Ex representante A la Cámara Verde Está haciendo pues La tarea En su colectividad Tenemos que una recomendación Para el doctor Ospina Es pues que primero Arregle pues Estos Estas discusiones Que tiene al interior Pues de De su colectividad Y especialmente Pues de los sectores De la Colombia humana Pues que Tienen ya sus perfiles Entonces Tocaría analizar No, no Pues digamos que Hay diferentes sectores En el partido verde ¿No? Es el que él lidera El sector de él Está el de los El del senador Navarro Y su hermano Están otros Que creen mucho En Claudia López Y pues bueno Resta mirar Cómo es la relación De Claudia López Y Óscar Ospina Que en el 2015 Pues fue bastante Dificultosa Porque uno apoyaba Una Claudia López Apoyaba a Óscar Campo Y Óscar Ospina Apoyaba a Carlos Felipe Muñoz Entonces pues Desde ahí Vienen unas fricciones En torno al tema Cauca Y pues Hay que analizar Qué es lo que va a suceder Este año Y cómo va a ser ese aval Si lo va a acompañar El verde en total O si va a recoger Temas con La Colombia Humana Con MAIS Con la UP Con sectores de izquierda O simplemente Se van a lanzar solo Y pues va a esperar Que todos los verdes Y todos los alternativos Y todos los que votaron Por Fajardo Y todos los que creen En Claudia López Puedan apoyarlo a él Cosa que es bastante ingenua Pensarlo Porque una cosa Son las elecciones Del 2015 Una cosa son las elecciones De 2018 Y otra cosa Es el 27 de octubre De 2019 Tenemos a Santiago Zambrano Militante activo De compromiso ciudadano Este movimiento No tiene representación jurídica Es decir No tiene su personería No puede avalar Fajardo no puede avalar Pero sí Puede rodearse De sectores alternativos Lo mismo que pasa Con Jorge Bastidas Lo mismo que pasa Con Oscar Ospina Lo cierto es que No va por un partido tradicional Eso yo creo que es claro Santiago Zambrano Nunca ha sido pues De estas estructuras políticas Tradicionales Liberales Conservadoras Cambio radical No pertenece a este sector Santiago Zambrano Tengo entendido Que va a ser un esfuerzo También por firmas Es que es la moda Es la moda Eso es lo que va a suceder Este año Por esa crisis partidista Que hoy vivimos No solo en el Cauca Sino a nivel nacional Mario Bustamante Es otro perfil Es una persona Del Centro Democrático De uno de los dos sectores De esta estructura Política De Álvaro Uribe Vélez En el Cauca Recordemos que aquí en el Cauca Hay dos sectores Disímiles al interior Del Centro Democrático Está el sector De Eduardo José González Actual Director De la unidad De gestión Del riesgo Que está padrinando Según lo que se insiste Al señor Bustamante Y por otro lado Paloma Valencia Es el otro sector Del Centro Democrático Aquí en el Cauca Que pues se desconoce O hasta ahora Pues no tengo Conocimiento De quién va a ser Ese perfil Que van a acompañar Lo cierto es que Hay tensiones Al interior del Centro Democrático Y no todos Están satisfechos De apoyar al señor Bustamante A la alcaldía De Popayar Tenemos a Carlos Alegría Ex miembro Del gabinete Municipal Perdón Del alcalde César Cristian Gómez Es un hombre Conservador Está también Haciendo la tarea Recorriendo la ciudad Y espera pues Tener un apoyo Burocrático Y también Pues de Unas maquinarias Que puedan existir Por parte De la alcaldía De Popayán El señor Chaparro También que fue Miembro pues De estas estructuras Políticas Tradicionales Del alcalde De Popayán Que espera también Ungirse Y tener estos Apoyos importantes Que le puede brindar Este sector político Esto es una Primera lista Pueden surgir más Uno se hace cuentas Carlos Ve 20 25 perfiles Que quieren ser Alcaldes Si Eso es claro Eso Todos tenemos Derecho a aspirar Si Y esa es la democracia Entonces pues Bueno Yo creo que el lunes Podemos seguir hablando De la segunda lista Que podríamos emitir O otros perfiles Que puedan aparecer De aquí al lunes Que ya esta semana Es decisiva Para gobernación Bueno para gobernación Ya lo hablamos Hace ya ocho días Gabriela Pero pues siguen En la palestra pública El señor Juan Diego Castrillón El señor Víctor Ramírez Está Jesús Ignacio García Y aparece un nombre También muy muy Interesante A los ojos De sectores Afines Al gobierno departamental Que es el señor Montenegro El actual Director O presidente Del comité De cafeteros Que posiblemente Puede Renunciar Pues al cargo Que él ostenta Hoy Y aspirar A la gobernación Del Cauca Entonces pues Estos son los perfiles Que más o menos Se conocen El señor Amadeo Cerón El señor Gilberto Muñoz Coronado Yo creo que hasta ahí Yo creo que hasta ahí Porque que aparezcan Nuevos perfiles De aquí a seis meses O en estos tres meses Que faltan Para que se calienten Los motores Pues es bastante Complicado Muchas personas Pues ya han tomado Partidos Se han ido Donde el señor Juan Diego Muchos sectores Liberales Han terminado Donde Víctor Ramírez Muchos sectores Alternativos Están acompañando El tema De Gilberto Muñoz Sectores Que apoyaron A Germán Vargas Lleras Y esos liberales Chuchistas Pues están incentivando La campaña De Jesús Ignacio García Es decir Esto ya se empezó A polarizar Y vamos a tener Entre cuatro O cinco candidatos Olvidaba A Elías Larraondo Que es del norte Del Cauca También está haciendo Una tarea importante En el tema Afro De esta reivindicación Racial y cultural De la zona Pacífico Del norte Del Cauca De la negritud Pues que existe En el sur El bordo Balboa Con apoyos Pues de líderes Afro En estos sectores Y bueno Estos son como Los perfiles Muy sumeramente Gabriela Que van a terminar Pues en esta carrera La gobernación Del Cauca La joya De la corona Tan anhelada Por todos Los políticos ¿Cuál Rubén Sería la posición Del nuevo gobernador Del Cauca Teniendo en cuenta Toda esta dinámica? Bueno El tema De los acuerdos De paz Fue decisivo Se la jugó El gobernador Actual Por este tema Desafortunadamente No le fue favorable El tema De la pérdida Del plebiscito Por la paz Se truncaron Muchos temas Y pues el gobernador Por más esfuerzos Que ha hecho El tema De los acuerdos Pues estos Acuerdos Digamos Metidos a la fuerza Por parte del gobierno Santos En el congreso Que los decretos Y demás Pues dificultó Mucho la tarea Para el gobernador Y el actual Gobierno departamental Insisten Y hacer un esfuerzo Por implementar Su plan de desarrollo Bien conocido Bien gestado Sin embargo Pues ha sido muy difícil Con esta situación De violencia Con este surgimiento De actores armados Con las disidencias De FARC Con el incremento Del uso De cultivos De uso ilícito La penetración De sectores De carteles mexicanos Aquí en Cauca Y eso pues ha permitido Que se dificulte Un poco la implementación Y la gestión De gobierno Lo cierto es que Se viene un nuevo gobernante Ya está la recta final Del gobernador Campo Y bueno Se elige en octubre Una nueva persona Que regirá Los designios del Cauca Un departamento De un millón Cuatrocientos mil Con grandes dificultades Con grandes problemáticas Con difíciles Conexiones A Como tú lo decías Ahora Carlos En tus visitas Pues que tú haces En el departamento Difícil conexión vial No tenemos una infraestructura Robusta y sólida Para desplazarnos Por todo el departamento Es bastante complicado Y bueno Pues son retos Bien bien complicados El tema De la implementación Que se va a hacer Con las disidencias Como va a ser Ese engranaje Que se va a tener Con el gobierno nacional Porque a la larga Tenemos que implementar De la mano Del plan de desarrollo Nacional Del señor Iván Duque Pues hacer el plan De desarrollo Nuestro acá Entonces primero Que ganen Quien tenga que ganar De diferentes sectores Ahí se van a medir Todos los sectores Unos los que no han tenido Participación Y otros pues que ya Han tenido participación Y quieren seguir teniendo Pues el poder O poner actores de poder Para que puedan perdurar En el tiempo Las estructuras políticas Entonces retos Muchísimos Paz Seguridad Inversión Que eso es fundamental En el Cauca ¿Cómo vamos a hacer Para que Cauca Se convierta En un departamento Competitivo? Seguir con este tema De la agricultura Que si bien lo ha hecho El gobernador El tema del aquino El café El aguacate de haz Que es uno de los productos Que más se está exportando A nivel internacional A China A Estados Unidos Y eso es de gran importancia Para el nuevo gobierno Que se viene Que se elegirá El próximo 27 de octubre De 2019 Muy bien Es Rubén Heraso Nuestro analista político Rubén muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en Reflexiones Televisión El próximo lunes Entraremos a hablar De otros asuntos Que por supuesto Todavía está aquí en Colombia El próximo lunes Sí claro Estamos acá el lunes Hablando De lo propio Del tema del día ¿Cuánto es que se va Por España? El 14 El 14 estaré saliendo acá Y bueno Desde allá Lo que les va a colaborar Ahí estaremos conectados Vamos a estar muy conectados Rubén muchas gracias Que le vaya muy bien Muchísimas gracias Carlos y Gabriela Un saludo a los televidentes Mi querida Gabriela Muchas gracias Que tengan un feliz día Gracias a usted Por su compañía Rubén Por estar con nosotros Y nuestros televidentes Por estar conectados Con Reflexiones Nos esperamos mañana De 7 a 8 de la mañana En este espacio Reflexiones TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!